Terce grado, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy nos toca un tema sobre cómo ubicar o cómo saber el espacio que ocupa una imagen con las matemáticas. En este caso, con la multiplicación. Vamos a averiguar cuántos cuadros necesitan unas flores que vamos a conocer a continuación y emplear la multiplicación para saber el espacio que va a ocupar. Muy bien, quédate. Este es Aprende Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estamos con el tercer grado. Día 4, multiplicamos con figuras. Esta clase pertenece al área de matemáticas. Muy bien, vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad. Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación para formar diferentes rectángulos. Explicar la relación entre las dimensiones de los rectángulos dadas en cantidades de filas y columnas para obtener un mismo producto. Bien, ahora vamos a ver la situación, ¿ok? El problema. Luciana y Héctor escribían un texto relacionado con las plantas y deberán acompañarlo con algunas imágenes. Para calcular el espacio que ocuparán las imágenes, utilizarán los cuadrados de un papel. Bien, ¿cómo podrían calcular el espacio que ocupa esa imagen en el texto? Eso lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro cuadradito. Bien, después, ¿cuántos cuadrados deberán reservar para la imagen en el texto? Eso es lo que vamos a averiguar. Muy bien. Bien, ahora lo que tenemos que averiguar es saber qué cantidad de cuadrados utilizarán las flores de Luciana y Héctor. Bien, para eso vamos a ir con la multiplicación. Muy bien, entonces, Luciana y Héctor lo hicieron de distintas formas. Luciana lo hizo en tiras así y Héctor lo hizo en tiras así. Veamos cómo lo hicieron. A ver, recuerda que la multiplicación se realiza filas por columnas. Filas por columnas, filas por columnas, como siempre digo. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar filas por columnas, ¿no? Recuerda siempre, filas por columnas, filas por columnas, filas por columnas. Bien, entonces acá, ¿cuántas filas hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas. Por columnas. A ver, ¿cuántas columnas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces decimos, seis por, ¿cuántas columnas? Diez. Entonces, sería seis por diez, sería la multiplicación. Entonces, son seis veces, ¿cuántas columnas? Diez, ¿no? Son seis veces diez. Entonces, la multiplicación sería seis por diez. Seis por diez. Que en total serán, ¿cuántas cuadradas hay? ¿Cuántas cuadradas será? A ver, un, dos, tres, cuatro, hasta ahí diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta cuadraditos. Sesenta cuadraditos. Ahí en sesenta cuadraditos. ¿Cuántas tiras utilizó Luciana? Luciana utilizó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiras utilizó. Seis tiras de diez cuadraditos. Ahora, vamos a ir con Héctor. Héctor lo hizo de una manera distinta, pero vamos a ver si hizo lo mismo que Luciana, ¿bien? A ver, Héctor, en vez de hacerlo así, como lo hizo Luciana en final, Héctor lo hizo así. Entonces, este es lo mismo, solamente que lo hizo, se diferencia solamente en las tiras. ¿Cuántas tiras es acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez tiras de cuántas cuadraditos son diez veces? Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Diez veces, seis. Entonces, sería diez por seis, que es igual a sesenta, ¿no? Mira, es similar que en el ejemplo de Luciana. Nada más que los números se han invertido. Mira, acá es seis por diez, y acá es diez por seis. Los dos dan el mismo resultado. Entonces, la imagen de las flores que hicieron Luciana y Héctor ocupará sesenta cuadradas. Mira, sesenta cuadradas, sesenta cuadradas. Ahora, la pregunta. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón de los dos? Los dos tienen la razón, ¿no? Solamente es que lo hicieron de distinta forma. Pero al final, el resultado es el mismo, mira. Es igual que yo multiplicara... Si multiplico tres por dos, ¿cuánto es? Tres por dos es seis. Y dos por tres, también es seis. Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, mira. Acá en el ejemplo... Acá hay otro ejemplo de una tira que es larga, mira. Acá hay sesenta cuadraditos en una sola tira. Entonces, el caso sería uno por sesenta. Y uno por sesenta es igual sesenta. Porque si fuera uno por cincuenta, uno por cuarenta, uno por treinta, va a ser siempre el mismo resultado. Uno por diez, diez. Uno por veinte, veinte. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. ¿Por qué? Porque solamente es una fila. Recuerda que siempre es filas por columnas. Entonces, es una fila por sesenta columnas. Entonces, uno por sesenta es sesenta. ¿Bien? Después, ahora, mira. Sesenta es el resultado de acá. No te olvides, sesenta. Ahora, en este otro caso es similar. Pero ya no son sesenta cuadraditos. Son treinta. Acá hay treinta. Y acá también hay treinta. Entonces, son una fila, dos filas. Dos. Entonces, acá sería uno, dos. Y acá hay treinta. ¿Ok? Entonces, sería dos filas por treinta columnas. Dos por treinta. ¿Cuánto es dos por treinta? El mismo resultado de hace rato. El doble de treinta, ¿cuánto sería? Sesenta, ¿verdad? Sesenta. Dos por treinta, sesenta. ¿Te das cuenta? Hace un momento que hemos visto, era por una sola fila. Acá está. Una por sesenta. Después, acá en el siguiente, era dos por treinta. Ahora, en el siguiente, ¿cómo será? Vamos a ver. Ahora aquí. Ya no es dos. Ahora es tres. Mira. Tres. Uno, dos, tres. Ahora, ¿cuántos cuadraditos será por columna? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte. Hay veinte columnas. Hay veinte. ¿Ok? Por tres filas. Entonces, la multiplicación sería, ¿cuánto? Tres por veinte, ¿no? Tres por veinte. ¿Cuánto es? Tres veces veinte. Veinte. Cuarenta, sesenta. Acá igual es sesenta cuadrados. Mirate cuenta. Lo único que cambia es la forma de multiplicar nada más. Primero era uno por sesenta. Después era dos por treinta. Ahora es tres por veinte. Y acá en el siguiente, ¿cómo será? Acá va aumentando uno más. Ahora es cuatro, mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince por uno, dos, tres, cuatro, 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 quince, son quince veces cuatro, o cuatro veces quince, es igual. Entonces, multiplicamos cuatro por quince, cuatro por quince, o también puede ser quince por cuatro, también puede ser quince por cuatro, no hay problema. El resultado va a ser igual. Muy bien. Va a ser similar. Entonces, cuatro por cuatro por quince, ¿cuánto es? Sería también sesenta. Porque mira, cuatro veces quince, mira, acá hay quince. Quince, quince, más quince, más quince, sería sesenta. También nos da sesenta. Como ves, lo único que cambia es la cantidad por la cual lo estamos multiplicando. Primero lo multiplicamos por uno, después por dos, después por tres, después por cuatro. Pero va reduciendo la cantidad, ¿no? Primero era uno por sesenta, después era dos por treinta, después era tres por veinte, y por último cuatro por quince. Ahora rápidamente vamos a resolver el problema de las fucsias y las margaritas que también nos plantean en el problema. Muy bien, estas son las fucsias y estas son las margaritas. Muy bien. Muy bien, ahora, ¿cuántos cuadrados necesitarán para hacer su imagen? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, ahora va a ser cinco, cinco por seis, como nos da en el ejemplo. Puede ser seis por cinco, por cinco por seis, es igual, no hay ningún problema. Ya, vamos, pero vamos a hacerlo como nos plantean en el ejemplo, ¿muy bien? Entonces, cinco por seis. Cinco por seis es treinta. Acá hay treinta cuadraditos. Y en el siguiente, en las margaritas, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay diez columnas. Entonces, diez por, ¿cuánto sería? Por seis, ¿verdad, no? Seis, diez por seis, acá. Diez por seis, nos da sesenta. Es el doble. Mira, acá hay, es la misma cantidad de filas, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero lo que se diferencia son las columnas, ¿no? Acá hay cinco columnas y acá hay diez. Esto es el doble de cinco, ¿no? Esto es el doble de cinco, ¿bien? ¿Bien? Y esto también, los sesenta cuadrados que hay acá, y acá hay, recuerda que acá hay treinta, y acá hay sesenta, esto es el doble de treinta también, ¿no? Por eso acá dice, dice, diez es el doble, doble de cinco. Claro, porque, mira, diez es el doble de cinco, porque dos veces cinco, cinco más cinco es diez. Y también acá, el resultado, sesenta es el doble de treinta. ¿Por qué? Porque treinta más treinta es sesenta, ¿no? Porque acá hay treinta. Si acá, esto lo hacemos dos veces como acá, nos daría sesenta. Como viste, la multiplicación nos ayuda a resolver problemas complejos. En este caso, para saber cuántos cuadrados ocupa una imagen, multiplicando las filas por columnas, ¿verdad? Espero que la clase te haya gustado. Eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, compartir, y darle like, like, like a este video. También si quieres apoyar al canal, abajo en la descripción, encontrarás un número de una cuenta, ya que si deseas aportar al canal, o también dejar cobrar los cortes comerciales que aparecen en este video. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta mañana y... ¡Chao, chao!